Muy buenas a todos, soy RECA95 Y bueno, estoy en un unboxing Como podéis ver, del ProFlight Science Nayok Que bueno, lo pedí hace Hace unos días Y me ha llegado hoy, día viernes Ya lo dije por Twitter Que tenía muchas ganas de que me llegara Que me lo iba a comprar sí o sí Y la verdad es que es un producto que Le tenía muchísimas ganas Este es de SciTech Es SciTech y me lo compré por 125 euros Si lo compres en la web original Te vale casi 200 dólares Así que me lo compré por 125 euros En Amazon, ya os dejaré el enlace Y para el precio que tiene Realmente está bastante baratillo y por eso me lo compré Y Me gusta muchísimo este Jockey Más que el del ProFlight, primero porque Por lo que he leído Este es muchísimo mejor que el ProFlight Es mucho más preciso De hecho tiene un giro de 90 grados para cada lado Y el ProFlight es de 45 grados Para cada lado, se ve que el El ProFlight tiene El ProFlight es el que tiene una pantallita aquí en verde Pues se ve que el ProFlight Tiene bastantes fallos No gira muy precisamente No sé No va demasiado bien comparado con este Así que oye Como que estaba barato Pues me he decidido pillar este También te viene incluido Un cuadro palancas El cual incluye El acelerador Vaya, se me ha desenfocado el móvil Te enfocas Se enfocó El acelerador, la mezcla Y el propeller Bueno, no sé en qué orden estará Pero sí, acelerador, mezcla y propeller Lo cual está bastante guay También se puede colocar en la mesa y tal Y vamos a abrirlo A ver qué hay dentro Dejadme ver que ponga así la cámara Un poquito aquí arriba Un poquito En diagonal Para que coja más Territorio Estoy grabando con el Bueno, estoy usando el micro del Blue Yeti O sea, bueno, el micro no Estoy usando el Blue Yeti Para grabar el micro Pero bueno, como lo tengo un poco lejos No sé cómo se irá Si veo que se oye mal Pues usaré el del móvil Y ya está Vamos a abrirlo A ver Esto creo que hay que abrirlo de pie Creo que tengo que romper No me gustaría tener que romper nada Pero creo que sí que tengo que romper Vale A ver, déjadme ver Sí, yo creo que no me queda más Tiene que romper Porque tengo que sacar Esta pestaña de aquí Vale, he sacado una Vale, aquí tiene un ceno Uy, que se me ve la cara Espero que nunca me haya visto Ahora es top secret A ver Complicado A ver, más complicado De lo que parece Ahí está Tengo que sacarlo de aquí Qué bruto es ahí Ahí, fuera Madre mía Vale, voy a ponerlo de lado A ver A ver Aquí que viene Supongo que vendrán Los softwares Creo que te vienen Un par de softwares Que bueno Como tengo los pedales De SciTech También Pues supongo que Algunos ya los tendré A ver Un manual 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 Bueno, también viene Los pedales Que son de Cessna También los pedales Un manual De Cessna Vale, pegatinas Aquí los pegatinas Y un CD ¿Sabes que venían más? Bueno, un CD Ahí lo tenemos Bueno, lo saco al revés Y lo enseño aquí Mirad Qué esto os parece Bueno, ahora os pico Que en el revés Mirad, 90 grados Para un lado 90 grados Para otro Como lo voy a dar Esto, bueno Carcasa Esto hay que montarlo Hay que ponerle Hay que ponerle Una pieza aquí debajo Para engancharlo A la mesa Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a sacar O sea que ya vendría Todo montado Esto supongo que será Para engancharlo No sé muy bien cómo Aquí viene un tornillo De plástico Enorme Esto supongo que es para Ponerlo en la mesa Otro Bueno, aquí estará Aquí estará el cuadro Ahí está el cuadro Después La potencia Ahí se veía bien El propeller Y la mezcla Con un cable Bueno, este cable Se enchufa directamente Al Al Lo diré Al Al yoke No hay que enchufarlo A los dados Sino que se enchufa al yoke Piezas Y bueno Voy a montarlo Voy a dejarlo listo En la mesa Y os lo enseñaré Un poquito Así que Podéis ver El El cuadro de mandos Voy a coger El El yoke Voy a explicar un poquito Los botones que tiene Espero que se vea bien Podéis ver Aquí tiene un Un hard switch Como El que tiene mi joystick Supongo que esto lo usaré Para mover la cámara Aquí tiene dos botones Que van para un lado Y para otro No sé Para los que usaré Aquí lo mismo Pero un barrio Para abajo Que lo usaré Para el El pitch Y ya está A ver Lo tenéis Vale Pues Yo creo que ya no hay nada Mucho más que explicar Voy a montarlo Como he dicho Y os pondré un par de fotos Luego un mini vídeo Enseñándolo montado Así que Ahora vamos a ver Bueno Pues ya está montadito La verdad es que ha costado menos De lo que me he creído Voy a sentarme Aquí lo tenéis Shitek Cessna 90 lados Poblado 90 por otro La verdad es que esto es la clave Atrás Para adelante Tiene aquí los tornillitos abajo Para que se enchufan Bueno Se aprieta con la mesa Ese también Y la verdad es que no se mueve nada Está rígido Y es imposible que esto se salga Por muy fuerte que yo le dé Y bueno Me he hecho ganas ya Empezar a hacerme vuelo con esta Tengo que configurarlo Tengo que instalar el CD Que aún no lo he hecho Pero sí Muy contento Muy contento Como veis Aquí tenéis las lucecitas Que se encenden A menos indicado Que está bien conectado El cable USB Por suerte es largo Madre mía Es una pasada Ahí quedó en el logo de Cessna Es muy bonito La verdad que la textura Es muy suave Todo Muy chulo La verdad es que vale la pena Si tenéis la oportunidad Pues Pilaroslo O sea Pensad que esto En verdad vale casi 200 dólares Y en Amazon Está a 125 euros O sea Que está bastante barato O sea Está rebajado Bastante rebajado Porque más o menos Vale unos 180 O 160 euros Y está en 120 ahora Así que vale Vale mucho la pena Bueno aquí podéis ver Que el throttle También tiene reversa Vale Y bueno A todos le podéis poner Reversa Pero bueno Como la mayoría de veces Voy a hablar con avionetas Que no van a tener reversa Pero bueno Da igual Está bien saberlo ¿No? Ahí la reversa Clack Reversa Aquí tiene dos botones Que la verdad es que no sepa que son Supongo que para configurar Cualquier cosa Y poco más Quería enseñaroslo No sé Ahora me voy a echar a hacer vuelos Con esto Que la verdad es que ya tenía muchas ganas Así que Espero que os haya gustado Este pequeño unboxing Como os he dicho antes Os dejaré el enlace De donde lo he comprado Por si os interesa Y bueno Lo dicho Si os ha gustado Pues le agradecería Que le deis un like Y Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!